Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal Y en esta ocasión, como ya pueden ver, estamos con el matador de toros Juan de Castilla ¿Qué tal Juan? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Nada, gracias a ti Quería preguntarte que una de las cosas que los aficionados, en pocas ocasiones estamos de acuerdo Pero yo creo que una de las más importantes es el hecho de que has sido tú uno de los matadores de toros ¿Qué más interés ha suscitado entre los aficionados? Pues eso me alegra bastante Si vemos desde un punto de vista, no ha sido una temporada muy extensa Pero sí ha sido muy intensa Creo que ha sido una temporada en la cual cada vez que me vestía torero Era con máxima responsabilidad, con máximo compromiso y de máxima entrega Yo creo que eso a fin de cuentas el aficionado lo nota Y se compatibiliza muchísimo con su interior Todo lo que está ocurriendo en el rued Y sobre todo lo que estoy haciendo yo como persona Entonces creo que ha sido muy bonito y muy interesante Decías que ha sido una temporada corta Tanto en número de festejos como en orejas que has cortado Pero al final ha sido una temporada que se ha basado sobre todo en Madrid Ya que has toreado tres tardes de las nueve Y con sensaciones muy positivas para el aficionado Sí, si te pones a pensar simplemente en las estadísticas Pues vale Yo creo que las estadísticas en realidad sí hablan de un número Pero no hablan de una sensación Y creo que el toreo siempre es mucho de las sensaciones Ya sabemos que los números en el toreo funcionan Pero no como se pueden ver en otros campos En otros ámbitos como por ejemplo el deporte Creo que para mí es mucho más importante la sensación Que ha quedado de cara al aficionado De cara al que se sienta en el tendio y juzga Creo que es muy bonito que el aficionado te reconozca lo que has hecho Y sobre todo que poco a poco se vayan sumando a la gente Que le gustan mis formas Y sobre todo que ve en mí una proyección Y sobre todo que ve que tengo ganas de torear No me importa lo que sea Que yo tengo ganas de torear Y que quiero ser figura del toreo Y sabemos que cada camino es diferente Pero el camino que tengo lo estoy andando De la manera más digna posible Entonces bueno Las estadísticas están ahí Pero las sensaciones del aficionado son las que importan en realidad Y eso es lo que va a sumar Sobre todo porque esas tres tardes que has toreado este año en las ventas Han sido tres tardes que te las has ido ganando una a una Que quieras que no Tiene bastante importancia Sí, incluso la primera me la gané La actuación en San Isidro con la de miura Me la gané el año pasado Con la confirmación Con la corrida de Sobral Y con el toreo de partido de Resina Y ha sido tarde a tarde Tarde a tarde me he ganado cada contrato Tarde a tarde me he ganado cada actuación Y no solamente en Madrid En el resto de la temporada Cada vez que me ponía un traje de luces Me salió una corrida más O me salió un festival más Y yo creo que eso es muy bonito Que está bonito también que al principio de temporada Te digan Vas a torear 30 corridas de toros 15, 16 Pero también me parece que tiene mucho mérito Que te digan Con esta corrida te ganaste esta corrida de toros Con esta corrida pues te ganaste de estar puesto en este cartel Porque a fin de cuentas es ir escalando poco a poco Y es bonito que se te vaya reconociendo Por el esfuerzo y por los logros conseguidos Ha habido una tarde Que yo creo que sin duda será un hito en tu carrera Que fue la del 19 de mayo Iba a decir una tarde Un día en el que toreaste dos correas de toros En un mismo día Y que además No fue cualquier cosa Porque el hecho de que se toren dos corridas en un mismo día Es algo que ya hemos visto Pero en tu caso yo creo que tenía Dos, tres singularidades si queremos El primero es la distancia geográfica Que existía entre las dos plazas Que eran más de 700 kilómetros El segundo Las ganaderías que ibas a lidiar Tanto en una plaza como en la otra Y el tercero Que la segunda de las plazas Era las ventas Pleno San Isidro y la Correa de Miura Este día no solamente es la distancia La categoría de las plazas El tipo de corridas que iba a torear Sino también la situación atmosférica En Vic Esa mañana llovió Increíble Creo que es de las veces que con más lluvia ha toreado Y la verdad es que nadie se miró a decir Vamos a ver si suspendemos o aplazamos la corrida 15 minutos Nada Todo el mundo echó para adelante Cuando fueron las 11 en punto Creo que es de los días más importantes en mi vida Tanto profesional como personal Y a medida que va pasando el tiempo Voy recordándolo y voy dándole mucha más importancia De la que tuvo Porque me va llenando Y me van llegando recuerdos Que me hacen disfrutar lo ocurrido Entonces ese día fue un milagro En un día como ese Que son dos tardes importantes Porque además en Vic Tampoco es que echen un toro especialmente pequeño Puede más la presión de tener que hacer ese desplazamiento Y llegar a la corrida de la tarde Que las tardes en sí Es complicado Es complicado Tienes que tener todo muy estructurado Tienes que tener un equipo muy grande Tienes que movilizar muchísima gente Tienes que tener todo muy atado Ninguna pieza puede fallar Porque si falla y no tiene soluciones Como un dominó Empieza a desencadenar cosas negativas Pero por fortuna Todo estaba pensado de tal manera Que si fallaba una pieza Tuviésemos otra para reemplazarla inmediatamente Que fue lo que ocurrió Que si el avión fallaba En el caso de que no pudo volar El avión que teníamos contratado Para que nos recogiera y nos trajera hasta Madrid Pues un plan B Y si el plan B no era viable Pues un plan C Entonces Es verdad que pensaba bastante eso Pero no pensaba en eso Simplemente pensaba En el primer toro Que era el de Prieto de Lacan Luego en el segundo toro Que era el de Pajés Mayán Y una vez que terminó ese toro Pues a correr Que cada movimiento y cada acción Estuviera muy concentrada Estuviera muy pensada Para lo que era Y no estar pensando en el paseo Uf es que está lloviendo mucho No voy a poder volar Uf es que me queda un toro Y ya no voy a poder llegar al aeropuerto Es que no habría hecho nada Habría sido todo un desastre Momento a momento Así lo fui viviendo Y lo viví con mucha intensidad Cuando terminaste ese día ¿Cómo te quedaste? Pues la verdad muy tranquilo Estaba muy tranquilo Estaba muy sereno Físicamente me sentía muy bien Estaba muy preparado Muy mentalizado Terminé Me pedí una ducha Me fui a mi casa Me sanó el despertador Y a trabajar al día siguiente Lunes Y ya de ahí detrás vino Pamplona Que fue otro plato duro Sí, 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 sí Pamplona ha sido una tarde muy especial Una tarde con la que he soñado muchísimo ¿Quién en el mundo taurino No sabe quién es Pamplona O qué es Pamplona Y quién en el mundo No sabe qué es un encierro en San Fermín Entonces para mí sí es muy significativo Muy importante Muy representativo Y sobre todo que me Que me llena muchísimo como torero Ya sabemos la dificultad que es entrar Pamplona Aunque fue una corrida dura Y aunque está catalogada Como una de las corridas duras Pero cuántos toreros quisieran estar matando Esa corrida dura Y así fue Y sobre todo que estuve muy bien Que cortó una oreja Que pudo haber sido dos O incluso un poco más Pero bueno Es un proceso en el que tengo que seguir avanzando Y corrigiendo muchísimas cosas Que le he estado corrigiendo Y que me sigan saliendo los toros Hablabas antes de que La tarde de Miura De Madrid Fue consecuencia De el año anterior Que confirmaste la alternativa Con la corrida de partido resina En la de Sobral Que fue una tarde que dio mucho que hablar Porque estuviste muy bien con el quinto toro Pero la verdad es que yo creo que Esta temporada en general A pesar de que te has tenido que ganar Las tardes una a una Lo cierto es que Yo no sé si lo consideras igual Que es un poco la cosecha Del año anterior Que también hay que añadirle Que quizá el germen de todo Fue la copa chenel ¿No? Sí Así es Es como quien tiene una semilla Siembra la semilla Pues le sale una planta Y de la planta que le salen frutos Coge la semilla de los frutos Vuelve y la siembra Y ya tienes varias plantas Eso es lo que yo he estado haciendo Intentar multiplicar Las corridas Que he tenido Al principio empecé Con una corrida de toros Me acuerdo de años De no tener Ni un festival De torear Un tentadero público Y ya Solo un tentadero público Otro año de torear Un festival en Portugal Y otros años De estar parado Y en el año pasado Bueno antepasado ya Cuando vea la copa chenel Solo tenía una corrida de toros Solo tenía esa Y era solo una bala En la recámara La bala la supimos aprovechar Pues tuvimos otra oportunidad Y otra vez Empieza a desencadenar Cosas buenas Aprovecharlas Y siguen desencadenando Cosas buenas Y así ha sido Este año ha sido así Empezar en Madrid Empezar en Big Fence De esa manera Y es Empezar a cosechar Lo que el año pasado sembramos Y lo que el año pasado sembramos Antepasado Pues lo cosechamos el año pasado Así que yo espero Que el año que viene Pues ya cosechemos Lo que este año hemos sembrado Y que Cada día podamos sembrar más Y que al siguiente año Podamos cosechar mucho más Una nota Común A todas tus tardes O a casi todas Es que Estás ahora mismo Encuadrado dentro Del circuito turista Cuando estuvo En este canal Sánchez Vara Que bueno Sánchez Vara y corridas duras Son cosas Indivisibles ¿No? Comentaba que él Desde muy pequeño Desde que Prácticamente desde que Empezó a torear Él supo que El circuito Las corridas turistas Era el suyo Y que Él sabía que Ese era el camino Que tenía que seguir No sé si es Tu caso ese No No Siéndote muy sincero Yo estoy para Las corridas buenas Lo que pasa es que Tengo capacidad Para poderle a las malas En mi país En mi país De alguna manera Me tratan como figura Siempre he toreado Carteles con las figuras Con el maestro Ponce Con Pacureña Con Castela Con Roca Rey Con el maestro Juli Ahora voy a Con Ferrera Con Luque Ahora Voy a humanizar Voy a aterrar En una feria Que son 4 o 5 Correas de toros Yo me voy a torear 2 Y voy a torear Con Emile de Justo Y con Ferrera Y en la otra Con Ponce Y con Castela Entonces Son carteles buenos Ellos no van a matar Una corrida mala Y yo creo que Yo sé torear Yo sé torear muy bien Considero que soy Un gran torero Un torero Que tiene su técnica Muy desarrollada Porque le ha tocado Pero a mi me gusta Hacer toreo bueno El toreo asentado El toreo despacio El toreo con ritmo El toreo bonito Ese es el que me gusta a mi Lo que pasa es que Yo sé que para torear Pues hay que tragar Y para tragarlo Ahora mismo Y para poder torear Ahora mismo Pues me toca tragar mucho Pero yo estoy segurísimo 100% convencido Que en el momento Que un torero Me deje torearlo De verdad Como yo quiero La gente va A sorprenderse Y va a conocer Una faceta de mi Que España no he visto En mi país Ya la han visto Y en mi país Ya mucha gente Se emociona Y mucha gente me espera Porque ya saben Lo que hay Pero bueno Es un proceso Que tengo que asumir Es un peaje Que tengo que pagar Algunos toreros Pagan jornadas Otros toreros Pagan otras cosas Y pues a mi Me toca pagar esto No pasa nada Y en algún momento Me tocará pagar Un peaje y una jornada Si lo sé Y lo tengo asumido Pero es un proceso Que estoy pasando Y espero que poco a poco Pueda cambiar El maestro Emilio de Justo Ya sabemos que empezó Matando a las duras también Y míralo Donde está colocado El maestro Espartaco Y muchos otros toreros Es un proceso Y no me importa Pasarlo para poder conseguir El llegar donde quiero estar Y cuesta hacer Ese cambio de chip De las corridas Que toreas en Colombia A las que toreas en España No No, la verdad es que no Incluso Al toro duro Lo intento torear con ritmo Con suavidad Lo vimos en la corrida de Miura Es verdad que con la corrida de Miura Se dejó bastante Pero Pero En ningún momento Zapatillazo Ni carrera para acá Ni carrera para allá Sino el toro del bueno Al toro de Pages Maillan en Francia Si se echa rápido Le cortó las dos orejas El año pasado Le corté tres orejas A la corrida de Cebada La gago en Cuellar Pero toreando bien No buscando artimaña Ni nada Del toro del bueno Que es el que me gusta Y claro No me cuesta cambiar el chip Si me sale el primer toro Barrabás Pues vale Intentaré pelearme con él Pero si me sale el segundo El dulce como la miel Pues torearlo De la mejor manera posible Por fortuna Creo que tengo esa capacidad De saber discernir En qué momento Aplicar técnicas y gustos Y simplemente Es tener la suerte Que salga Y el aficionado lo vea De entre las ganaderías Que has lidiado hasta ahora De estas turistas ¿Hay alguna por la que tengas Predilección? Es que para muchas turistas Para muchas personas Turista puede ser Baltasar Y por otras no Este año yo no he matado Baltasar y Iván Pero es que a mí me encanta Me encanta Baltasar y Iván Es verdad que tuve suerte Con la corrida de Miura Porque la corrida de Miura Habla con otros profesionales Que las han estado matando Todos los años Y tuve suerte La de José Escolar En Pamplona Tuve suerte también El de Prieto de la Cal El único que maté En Big Fest en Sac Bueno Fue complicado Todos sus matices Vale El que maté En Año Verde Tajo Que solamente pude torear uno Fue bueno Pero sin fuerza Y sin transmisión Bueno Sí Son duras Son complicadas Pero Pero yo tengo Más claro Que la corrida dura La tengo en el sofá De mi casa Cuando me quedo parado Y me toca verlas Más directo Pero ni mi padre Ni mis primos Ni mi abuelo Ni mis Nadie Directo Directo No No tengo un antecedente Taurino Simplemente Es algo que te nace Es algo que lo sientes Y es algo que empiezas a buscar Y mira hasta donde hemos llegado Y como te surge De repente La gana De crecer torero Desde muy niño Desde muy niño Cuando aprendí a manejar El mando del televisor Buscaba siempre Los fines de semana Los resúmenes Que hay en la Feria Taurina En Medellín Y claro La Feria Taurina Es desde O era Desde enero Hasta marzo Y yo lo seguía buscando Hasta oril Mayo Junio Y no los veía Y me daba mucho coraje Hasta que me di cuenta Que era la Feria Taurina Y que lo que estaba viendo Era toros Y torear Era la tauromaquia Yo no tenía ni idea Que era la tauromaquia Yo simplemente había un toro Envistiendo a los trapos O los engaños de un torero Que yo no sabía Ni que era engaño Ni una muleta En un capotinante Simplemente vi el movimiento La transmisión Y la emoción de la gente Y eso fue lo que me cautivó ¿Y dónde hiciste Tus primeros pasos Como torero? En Colombia En Colombia En Medellín ¿En la escuela? No No En la escuela Yo tuve un paso Efímero Que debemos dejar aparcado Pero tuve la gran suerte De conocer A mi maestro Uno de mis maestros Que se llama José Fernando Arango Y sobre todo Él fue el que me guió Los pasos Para venir a España Con una orientación Una formación muy sólida Cuando yo llegué acá a España Pues ya tenía mucha ventaja Y ya tuve la suerte Pues de estar en la escuela Espartinas Estuve un tiempo muy corto En la escuela de Sevilla Y ya de ahí me vine Para el Citar Y en el Citar Pues ya estaba sentado Antes fue un alumno Ahora estoy como Como un maestro adjunto Y ahí estoy entrenando Con los chicos ¿Y qué tal el paso Por el Citar? Porque creo que no es una escuela Digamos que al uso ¿No? No Es un centro de alto rendimiento Para toreros Es un lugar Muy peculiar Pero verdaderamente Si quieres ser torero Yo creo que Es una de las líneas Más directas Para ser torero En compañía De un centro Porque en una escuela Tú llegas Entrenas Y te marchas A tu casa Y si comes O no comes O duermes O no duermes Da igual Tú llegas Entrenas Y te marchas Pero aquí Se preocupan Porque comas Porque entrenas Porque estudies Porque hagas las cosas De la mejor manera Y te van acompañando Te van acompañando El día a día 24-7 Para que Dés máximo rendimiento En todo lo que haces No te he preguntado Pero ¿Por qué de Castilla? Mi nombre de nacimiento Es Juan Pablo Correa Sánchez Pero nací en un barrio Que se llama Castilla En la ciudad de Medellín Y la primera vez Que toré Pues todo el mundo Empezó a soñar Como me iba a anunciar Y En un poco Signo de rebeldía Porque me preguntaron ¿Tú de dónde eres? Y yo de Castilla Y me dijo Uf, Castilla Y me dijo Ah, pues sí Pues mira Juan de Castilla Y en un poco Signo de rebeldía Por las malas caras Que me pusieron En ese momento Pues me empecé A anunciar Juan de Castilla Sobre todo Por honrar a mi familia Que es de ese barrio La gente buena Que tiene mi ciudad Que tiene mi barrio Y que De ahí han salido Personas muy importantes Hay un gran ciclista Que se llama Sergio Higuita Y sobre todo Un gran futbolista Un portero Que se llamaba René Higuita O se llama René Higuita Entonces, bueno Que es un barrio muy grande Pero da gente muy buena No te quiero Quitar mucho tiempo Porque sé que tienes Que tienes lío Pero sí que te quería preguntar Que creo que es Necesario Y obligatorio A lo largo de esta temporada Te has acordado En varias ocasiones De tu país De Colombia Que no anda las cosas Por allí De la mejor manera ¿Cómo es la situación Actual de Colombia? Es complicada Es muy densa Pero bueno Siempre hay un rayito De esperanza Pero sí es verdad Que en estos momentos La solidaridad Que queremos Del toreo No ha aparecido Nos han dejado Un poco solos Nos han dejado Un poco con el culo Al aire Y sabemos Que cuando veas Las barbas De tu vecino A cortar Pon las tuyas A remojar Y nos están Cortando las barbas Y aquí veo a todo el mundo Un poquito de cachonder Que puede saltarse A Venezuela Al Perú A Ecuador A México Y desaltarse Al otro lado del charco Esperemos que lo podamos Solucionar Solventar Y que Tenga efectos Muy positivos Para que la unión Sea una verdadera unión Y no simplemente Una fiesta unidad Cuando en realidad Estamos desunidos Actualmente No estoy seguro Pero creo que está Recurrida La prohibición ¿No? Sí Desde el primer momento Desde el primer momento Hay muchas demandas Interpuestas Y estamos esperando Que la Corte Constitucional Responda Que es el último Gran filtro Y yo creo que Quizás puede ser Nuestra tabla de salvación Esperemos que haya coherencia Y sobre todo Cordura Y Buen racionamiento Que La tabromaquia Ya sabemos Lo que significa Para nuestra cultura Para nuestro país Y sobre todo Para el bienestar De una sociedad Que si empezamos A prohibir cosas Simplemente Por el hecho De que La gente Considere Se tiene De esas De izquierdas De blancos De pobres De negros De blancos De lo que sea Ya vamos a empezar A prohibir Hasta el hecho De respirar Porque Porque al otro Lo estás echando El bar Cuando se produjo Cuando se aprobó La prohibición Dijo el maestro César Rincón Una cosa que fue Bastante dura Que decía que Como que se veía Venir este asunto Y cuando que Decía que cuando No hay pueblo No hay nada Yo creo que eso es Una Eso que decía el maestro Yo creo que en cierto modo Vale que sea aplicable A Colombia Pero en cierto modo También es muy aplicable A otros países Del entorno E incluso aquí En España Tampoco andamos descalzos No sé si tú eres Pesimista con este tema Yo por eso intento Eso es muy objetivo Pero también sé que El maestro Rincón Pudo En su momento En el 91 Cuando la cosa Estaba tan fuerte Es verdad que no se veía Tanto tan claro El antitaurinismo Pero blindar un poquito más Una persona que tiene El reconocimiento De presidentes de la república Creo que en ese momento Habría sido maravilloso Que Pudieran Haber desarrollado Y blindar la tauromaquia Como se ha blindado En otros países Pero bueno Es agua pasada Pero intento ser muy objetivo Y sobre todo Que la gente ya en Colombia Le vimos las orejas al lobo Y ya no queremos Que nos peguen un bocado En una pierna Sino que simplemente Ya le vimos las orejas al lobo Pues vamos por la escopeta Y le vamos a pegar un tiro Esperemos Esperemos que nos llegue a más Que sea un susto muy bueno Y que se quede en eso En un susto Centrándonos en el próximo año Que empieza ya casi inminentemente ¿Qué planteamiento tienes? ¿Tienes alguna expectativa? De momento sé que tengo dos corridas de toros En Manizales Eso es lo que más me importa Y que Dios diga Lo que tenga que pasar después Creo que siempre he ido mi vida Paso a paso Como te lo he dicho antes En BigFest en Zag Sé que la primera corrida es el 7 La segunda es el 11 Pero lo que me importa Es la del 7 Cuando pase la del 7 La que me va a importar Es la del 11 Y así sucesivamente Con toda la temporada Y para terminar ¿Cuáles son tus referentes En el torero? Tengo muchísimos Creo que casarme con un solo torero Es muy complicado Pero es verdad que hay toreros Que me llenan un poco más Como aficionado El maestro José Tomás Morante de la Puebla Y el Juli creo que son toreros Pilares en mi forma De sentir el torero Pues nada Esto es todo Reiterarte las gracias Por sacar este huequito Desearte toda la suerte Del mundo a ti En esta próxima temporada Y sobre todo Un poco hilando Con lo que comentamos antes Que el tema de Colombia Se arregle Y que como bien decías Que sea un susto gordo Pero que sirva para que la gente Del sector se ponga un poco Las pilas Y intenten hacer algo al respecto Para que no No creas Ese país tan importante Para el torero Ojalá Ojalá que así sea Y que se quede en eso Y sobre todo Que reaccionemos Que lo importante No es el susto Sino el reaccionar Y que se quede ahí Perfecto Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video